El siguiente Pase, pase, pase Pase, pase sin miedo, sin miedo Buenas tardes Buenas tardes, a ver, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Tancredo Piel de Sapo Hola Tancredo Muy bien, estupendo ¿Qué nos va usted a interpretar? Pues yo quisiera interpretar una conocida canción de nuestro folclore muy bonita que se titula Que viva España Pero yo le preguntaba que ¿Qué nos va usted a interpretar? Que viva España Ah, sí, sí, sí Ah, pues nada Los maestros Fernández y Molto le van a acompañar a usted El tono es importante ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito es el mar Mediterráneo! La costa Brapa ¡Momento, momento! ¡Pare, para, para! ¡Pare, pare, pare, pare! Vamos a ver Vamos a ver El mar Mediterráneo es muy bonito Bueno, ya ves Efectivamente Pero ¿qué le han hecho a usted el mar Cantábrico? El océano Atlántico ¿Qué digo yo? El mar Menor en Murcia ¿Qué le han hecho a usted? ¿Le han hecho a usted algo? A mí no me han hecho nada, señor Pues entonces ¿por qué los excluye usted de su bonito cantar? Yo no los quiero excluir Hombre de Dios ¿Cómo había excluido? Pues métalos en su bonito cantar Hombre, que esto es un musical que va a recorrer toda España y no queremos discriminar a nadie, ¿verdad? A ver si no me va a caber porque... ¿Usted quiere trabajar? Yo claro que quiero trabajar Pues métame todos los mares y no me lleve la contraria Venga, hombre que lo tenemos toda la tarde Qué bonito es el mar Mediterráneo el Cantábrico, el Atlántico y el mar Menor de Murcia la Costa Brava y la Costa del Sol Un momento Más falta el aire Si es que más falta el aire No se trata de aire Vamos a ver La Costa Brava la Costa del Sol son costas espléndidas maravillosas de nuestra geografía Muy bonitas Muy bonitas Pero ¿usted tiene algo en contra de los monegros? o del Valle del Paz o de Bilbao o de la Sierra de Guadarrama o de Los Montes de León o de Villafranca del Bierzo Que no, señor yo no tengo una en contra de nadie Pues entonces ¿por qué no las incluye usted en su bonito cantar? Hombre de Dios Porque no me van a caber, tona ¿Usted quiere trabajar? Yo claro que quiero trabajar Pues incluya a las, hombre Pues que son muchas Venga, hombre de Dios Si me dejo alguna pues luego se enfada Oiga, ¿quién más gente esperando, eh? Por favor, el tiempo, maestro Que bonito es el mar Mediterráneo El Cantabrico El Atlántico El Mar Menor De Murcia La Costa Brava La Costa del Sol Los Monegros Y Sierra Morena El Valle del Paz De Bilbao La Sanca del Bierzo Y Vigo Y Orense Y Barcelona Y Tarragona Y si me dejo alguno Todos son muy bonitos Ve usted como si Ve usted como cuando hay buena voluntad Hay ganas de trabajar Entra a la canción Pero perdóname usted Esto es como pudiendo Y no Bueno, venga, vamos Es que yo Que poder puedo Pero no Porque no es así la canción Va usted muy bien, hombre Va usted muy bien Venga, vamos al estribillo Va usted muy bien Pero me estoy quedando sin aire Vamos al estribillo La gente canta con alto ¡Momento! 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 Vamos a ver No me llame usted a la gente, gente Pero y entonces ¿Cómo lo llamo? Pues hombre de Dios Ciudadanos y ciudadanas Ciudadanía ¿Las tres? ¡Claro! Pero, ¿a cómo? ¿Dónde gente no puede meter tres? ¿Usted quiere trabajar? Yo claro que sí ¡Pues venga! Pues venga Los ciudadanos, ciudadanos La ciudadanía Canta con alto ¡Que viva España! ¡No! ¿Cómo que no viva, desgraciado? ¡Que viva España, hombre! ¿Cómo que no? Que viva y que vaya a la Champions League Mundial ¡Que no me diga usted España! ¿Y por qué no? Si yo soy de aquí, desgraciado Dígame usted Un país plural Con comunidades autónomas De competencias transferidas Y nacionalidades históricas ¿Cómo? No sé cómo explicarle Poder pudo Digo, puedo Vamos al siguiente No, no, no No, por Dios Que, vamos Paestros Me voy a tener que volver al cara O que va trabajando Voy a coger aire Porque Los ciudadanos Y la ciudadanas Y ciudadanía Grita con arroz ¡Que viva un país plural Con actividades autónomas Con las competencias Transferidas nacionales Ya eres históricas ¡Muy bien, hombre! ¡Pero muy bien! ¡Muy bien, hombre! ¡Excelente! ¡Pero muy bien! ¡Pero estupendamente, hombre! ¡Muy bien! Pero no es lo que estábamos buscando ¡No!